Hola amigos, ¿qué tal? El empresario Luis Barzallo, conocido también como el ángel del oxígeno del Callao, expresó su pesar por el fallecimiento de Mario Romero, el empresario que a causa del COVID-19 falleció, recordando que durante esta pandemia también perdió a su hermana debido al coronavirus. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. En el día 127 del estado de emergencia por el coronavirus, el empresario Luis Barzallo, conocido por ser uno de los empresarios que mantiene el precio de 15 soles por metros cúbicos para recargar balones de oxígeno medicinal, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Mario Romero, conocido también como el ángel del oxígeno de San Juan de Miraflores. En declaraciones para América Noticias, recordó que estableció contacto con Romero y que este fue uno de los empresarios que aceptó formar parte del grupo que no elevaría la tarifa por la recarga del oxígeno medicinal, un recurso fundamental para los pacientes que padecen de los problemas respiratorios por el COVID-19. En ese momento se lamenta mucho el agradecimiento del señor Mario Romero, el cual la gerencia de Criobasat también lo buscó para que se una a nosotros a la venta de oxígeno a un precio razonable. Recordó que este acontecimiento de pérdidas a causa del COVID-19 también afectó a su familia. En el caso de nosotros también, como la dueña de todo esto, también falleció que es mi hermana. Barzallo, conocido también como el ángel del oxígeno, indicó que tanto él como sus trabajadores están adoptando todas las disposiciones para mitigar contagios del nuevo coronavirus. De otro lado, explicó que las largas colas reportadas desde el último domingo se generaron porque durante esos días su equipo realiza labores de desinfección. Luis Barzallo comentó que hoy tratarán de abastecer la mayor cantidad de balones de oxígeno medicinal. El último domingo, Mario Romero Pérez, otro de los empresarios que vendía el oxígeno medicinal a precio justo en San Juan de Miraflores, murió víctima del COVID-19. Luego de haber estado internado desde el 2 de julio en el Hospital Guillermo Caelín de la Fuente de Salud en Villa María del Triunfo. El oxígeno medicinal es un elemento esencial para el tratamiento de pacientes con COVID-19, ya que uno de los síntomas más comunes del coronavirus es la insuficiencia respiratoria. Su uso dependerá del cuadro respiratorio que presente el paciente, ya sea una neumonía leve o moderada. En casos donde los enfermos no pueden respirar por sus propios medios, es vital que tengan acceso a un balón de oxígeno en casa. La muerte de Romero ha causado gran tristeza para muchos. Barzallo lo recuerda y destaca lo excelente que era al considerar a aquellos que necesitaban de galones de oxígeno, con precios justos y razonables. Sin duda, un excelente ejemplo que ha dejado en el país. Paz a su alma. Y tú, ¿qué opinas sobre las declaraciones del empresario Barzallo? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.